¿Qué es el bloqueador? Generalmente no, de hecho solo, en esta semana por ejemplo solo viernes santo y por una cuestión ya de necesidad ¿Hidratación cómo andamos? Hidratación sí, mucha hidratación por el calor precisamente, porque es parte de lo que recomiendan, el hecho de mantenerse hidratado Y con las procesiones y todo esto en Semana Santa con mucho mayor razón Cremas hidratantes Nada más Nada más ¿Bloqueador? Solo cuando va a la playa ¿En tema de hidratación cómo le va con eso? Sí tomo agua, tal vez no lo necesario, pero sí tomo agua y sí trato de usar cremas O sea, para tratar de cubrirse un poquito, porque uno sabe que los rayos del sol son dañinos Provocan cáncer y muchas cosas, entonces hay que tratar de hidratarse bastante y cuidarse la piel Lo que pasa es que a veces se me olvida, pero cuando me acuerdo, o si no ella, como la hija mía, me está recordando Pásen en él, es que las muerta... Pásenme, el hombre era buenаете, y después la franelos del sol mono, me recomendó usar manga larga, sombrero, pero yo no aguanto el sombrero Ando una gorrilla ahí, tapasola así, así en el campo, nosotros somos del campo. Ahora estoy tomando más agua, siempre tomaba mucho, pero mucho fresco. Ahora estoy tomando agua pura, para estarme tomando las pastillas.